Música Muy bien, acá estamos, en las torres. Así quedaron realmente, con mucho cuidado vamos a entrar, eh. El agua que está corriendo, los vidrios. Estamos adentro. Bien, agua que está corriendo. No hay luz, eh, olvídense. Vamos a tratar de hablar. Realmente no sé si la gente podrá habitar hoy, no creo. Fíjese el agua. Todos los edificios, por medio de la escalera, todos con agua. Veremos cómo está acá arriba. Veremos, despacito. Está cayendo agua por todos lados, pero la cámara no me pegue. No he cortado en ningún momento, fíjese. Nudo de descansos. Y creo que ya en la ladera podemos salvar acá. Vamos a ver acá arriba. Estamos llegando ya al lugar del siniestro. Imágenes de lo que había sido la casa. El departamento, fíjese el viento que está corriendo. El cielo raso, acá estamos. Inéditas las imágenes. Este sería un departamento y otro departamento. Como me había dicho, había cuatro departamentos, eh. Eh, fíjese. Fíjese cómo quedó esto y el viento que están dando vueltas que ni les cuento. Son cuatro departamentos, claro, detuvidos en dos lugares. Fíjese la térmica, la larva, las chapas, lo que está sonando. El departamento allá al fondo, casi llega al otro lado. Fíjese, inédito. Esto yo me arriesgo a tomar imágenes y ya nos vamos, eh. Rápido porque no queremos que nos pase nada. Que huele algo y nos pegue. Pero fíjese, como quedó, ahí estaba la torre, parte de la chapa. Este es lo que viene a ser el cielo raso, indudablemente. Y esta parte de acá que, lamentablemente, así quedó. Esta es la otra parte del edificio, que ustedes veían de abajo que se estaba incendiando. ¿Habrá sido ese calefactor? No se sabe todavía. Las cocinas, fíjese cómo quedó todo esto. La heladera, la radio que ha estado ahí puesta. No sirve nada, nada. Absolutamente nada del departamento este. Nos estamos arriesgando a pisar. Este es el baño, no quedó nada. Así quedó un baño de este lugar. Estamos acá arriba, fíjese allá la ciudad de Necochea. Allá a lo lejos del centro, como lo están viendo ustedes. Y acá está la otra habitación. El otro departamento. Realmente, no quedó absolutamente nada de calefactor. Habrá sido este, no se sabe. No creo, porque no hay una gran quemazón. Fíjese cómo quedó. Pero hay que ver si no fue el otro departamento. Increíble, ¿no? Estamos arriesgando un poco la vida, ¿no? Porque, la verdad, no sabemos si también puedo decir el calefactor que estaba acá. Ahí en ese lugar. Esto es lo que quedó del departamento 1, puedo decirlo así. Y ahora vamos a pasar al 2. Acá estamos realmente. La heladera no quedó nada. Pobre. Fíjese todo esto. Estamos grabando rápidamente porque no sabemos cuánto más la estructura puede resistir o no. Estamos arriesgando, sinceramente, nuestras vidas. ¿Por qué no decirlo así? Porque no sabemos realmente cómo va a ser el soporte de esto. Acá. Este es el otro edificio. El departamento que filmamos. Entramos adentro ahora. A tomar imágenes del techo, como quedó. La del trabajo de los bomberos fue espectacular. Tuvimos que trabajar con el hidro. Acá estamos en la otra parte. Así quedó. Esta es la cocina del segundo departamento. También. En la heladera no quedó nada. Absolutamente nada. Fíjense. En la alacena. Estamos trabajando con el límite de lo que es el lugar, ¿no? Pero tenemos miedo también que la... Fíjense. Lo que hablábamos. De la loza que se puede quebrar. La pared está quebrada esta. Acá el departamento. Acá un baño. Que no quedó nada. Absolutamente nada. Ya lo están viendo ustedes. No quedó absolutamente nada. Estamos registrando todas las imágenes en tiempo corto y rápido. Porque se nos puede venir la pared abajo. O alguna cosa. El viento. La temperatura que hay acá adentro. Porque es una temperatura propia. Como se ve lo del humo. Del lugar de estar caliente. Fíjense cómo quedó el lugar. A que se nos caiga algo encima. O como se quebró esta pared. Fíjense. No le mentimos, ¿eh? Cuando hablamos, ¿eh? Unos rollers. Todavía tenemos algo de humo. Por eso. Vamos a tratar de irnos enseguida. Porque no sabemos realmente cómo va a terminar el tema este. Y yo, la verdad. Quisiera firmar unas cuantas cosas más que estas. Quedó algo todavía de humo, ¿eh? Algo de fuego todavía queda. Que se puede ayudar con el cordal del viento. Puede ser. Y la lluvia también. Participe para apagarlo, ¿no? Pero bueno. En este momento no está lloviendo. Por eso estamos acá. Bueno, señores. Así quedó este departamento. El 2. Así estamos. Así grabamos. Así nos jugamos al informar. Acá adentro, ¿eh? Fíjense. No le mentimos, ¿eh? No es que estamos editando así nomás. No. Sino en vivo. Acá estamos. El edificio. Ocurrió hace instante. Que ustedes lo vieron todo prendido fuego. Y que no trajeron los bomberos. Bueno, acá estamos los departamentos. Este es el departamento número 1. Puedo decirlo así. O el 111. O algo por el estilo. Y el otro departamento que lo tenemos acá al lado. ¿Eh? Que nos entramos. ¿Eh? Que es el otro. Justamente para que vean que estamos grabando en el lugar, ¿eh? Acá estamos. Grabando en el lugar de siempre. En el momento del lugar. Como tiene que ser para que... Por ahí. Si le sirve como seguro. Como que fue una falla de algo. O de calefactor. Por el seguro de incendio. Señores. Acá está la imagen de lo que ocurrió hace apenas dos horas. En el cual ahora es lo que quedó. Todo un esqueleto. Con todas las cosas quemadas. Y bueno. Y en vivo y en directo por aquí. Por Canal 11 de Negochea. Gracias. Gracias a todos los que apoyan este canal. Y de a poquito. Y de a poquito. ¿Eh? Fíjese. Han quebrado los vidrios. Para poder respirar. La gente esta del 109. Creo que es el 111 y 112. Algo por el estilo. Serían los dos departamentos que quedaron totalmente. Prendió fuego. No quedó nada. Absolutamente nada. Fíjese. De la carga. A ver si se pueden abrir estas ventanitas. Sí. Se puede abrir. Vamos a abrir para que quede un poquito de aire para la gente. ¿No? Fíjese. Los demás departamentos. No sé si lo van a evitar todavía. Está llegando información que por ahí. No sé si le van a poder restablecer el gas en estos días. Y la parte de instalación eléctrica. Acá estamos. Rompieron los vidrios. Para poder entrar. Un poco el aire a la gente. Para que pueda. Fíjese. Ya se está filtrando. Lamentablemente. Arriba. El agua. Las macetas. Fíjese. Que irónico. Las plantas al lado de un fuego tremendo. Ni la afectaron. Son sabias. Bueno. Lamentablemente. Fíjese. De acá se puede ver un poco la cocina. Las cosas que han quedado. Fíjese. El lavadero. Que no lo conocíamos nosotros. El temo tanque. Ajá. Esto no lo conocíamos. Es el temo tanque con las demás cosas que ha quedado varado. Esto seguro debe tener una ventana. Pero que ha quedado tapado con el lavadero. Justamente. De esta gente. Acá está. Una prenda que ha tenido. Ahí justamente. Y bueno. El lavado de la ventana. Muy bien. Y de acá. De la ciudad de Necochea. Fíjese. Grabando para todos ustedes. Nos despedimos hasta el próximo informe. Donde nos sorprendan las noticias. Ahí vamos a estar. Como ustedes siempre. Tratándose de fiel. No hemos inventado nada. Esto. Esto lo que quedó. Esto lo que quedó. Este incendio que ocurrió hoy. A la tarde. Aquí. En Necochea. En una de las torres. Número 7 o 6. No sé muy bien cuál es el número es. De esta luz y fuerza. De la ciudad de Necochea. Lo dejamos. Un gusto amargo para la gente momentáneamente. Pero lo bueno. Que no hubo víctimas. Solamente daños. Como ustedes vieron. Personales. Que se pueden comprar en cualquier lado. Una vida humana. No se puede comprar en cualquier lado. Un gusto amargo para la gente momentáneamente. Un gusto amargo para la gente momentáneamente.